Esto es Otro Nivel Espectáculos ¿Dónde está? Pues muy bien, como en casa, yo soy de aquí de Michoacán Así que para mí es bastante familiar el lugar De hecho creo que alguna vez ya vine a dar funciones de alguna obra aquí al Teatro Morelas Muy contento Exactamente, el X L El XL, un personaje mexicano también dentro de las series ¿O qué es lo que estás haciendo ahí en la serie? Bueno, el XL en el Cártel de los Sapos Sí era, es mexicano Lo que estoy haciendo ahora en El Señor de los Cielos Tiene otra nacionalidad ¿Y tú qué dirías que eres? Yo creo que el término correcto sería acompañante Sé perfectamente lo que quiere una mujer Sé cuando quiere ser besada Están viajando por todos estos países Que se graban las series, ¿no? Sí, bueno, el cártel fue... A mí me tocó grabar en Colombia Y en México también Parte de la serie la grabé en México Y ahora El Señor de los Cielos La estoy grabando aquí en México Y alguna que otra locación Pues en los alrededores de la ciudad de México Cuando quieres ser acariciada o amarrada Y bueno, no me quiero echar muchas flores Pero a veces siento que soy el único hombre Que puede satisfacer a una mujer en este mundo ¿Película o solo te estás enfocando ahorita en esta serie? Pues ahorita estoy en esta serie Pero terminé de grabar una novela Que se llama Los Miserables Que ahí con Aileen Mujica Y bueno, un reparto interesante Y también acabo de terminar de grabar hace unos meses Una serie que se llama Dios Inc Y tengo para filmar una película Con Felipe Casals Que es pronto Y la segunda temporada de Paramédicos Que también trabajé en la primera Sí, sí, sí No, no pasa nada Mira La verdad, los ladrones no me caen a la vida Como que eran ladrones No me gustan No me gustan la verdad Porque la realidad supera la ficción Pero hay que tener confianza En que las cosas van a funcionar mucho mejor Para todos nosotros Y es triste Es triste la realidad que estamos viviendo Pero bueno, es lo que hay Y ojalá que se revierta lo más pronto posible Para que podamos salir a la calle Y por favor Que la gente entienda Que lo que hacemos en esas series Es ficción Son personajes Ficticios Que no tienen nada que ver Con la realidad Por lo menos personal Entonces Pues ojalá que lo veamos así Como entretenimiento Nada más Así es, un gusto Y las cámaras de Otro Nuevo Espectáculos Y Grupo Radio Tele Están abiertas para ti Y nos vemos Nos vemos pronto Esto es Otro Nuevo Espectáculos Vámonos Esto es Otro Nuevo Espectáculos